Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar una sopa o una crema fría típica del verano. Quizás sea una de las cremas o de las sopas frías más populares junto con el gazpacho. Es una sopa muy muy sencilla que se prepara con muy pocos ingredientes pero que es de lo más refrescante y nutritiva. Es un ajo blanco tradicional. Bueno, vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Para preparar este ajo blanco vamos a necesitar 100 gramos de almendras crudas, 100 ml de aceite de oliva, 30 ml de vinagre blanco, 150 gramos de pan con miga gruesa. Yo voy a utilizar un pan de picos. Dos dientes de ajo, al que quitaremos el germen, sal, agua bien fría. Además vamos a utilizar unas uvas para decorar. Lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo en agua fría el pan. Lo cortamos en trozos y vamos a dejar que se humedezca bien. Cuando lo tengamos bien blandito le vamos a quitar la corteza. Lo siguiente que vamos a hacer es poner abundante agua a calentar con un poquito de sal. Cuando esté hirviendo vamos a escaldar las almendras. Metemos las almendras con la ayuda de un colador y vamos a dejarlas hasta que empiece a hervir. Vamos a repetir esta operación un par de veces. Sacamos del agua. Dejamos que el agua vuelva a hervir de nuevo y volvemos a echar las almendras. Las dejamos como un minuto y luego las vamos a retirar y vamos a esperar que se enfríen antes de pelarlas. Una vez que tenemos las almendras frías las vamos a pelar que como veis sale de maravilla. Pelamos todas y seguimos. Una vez que ya tenemos las almendras peladas vamos a ponerlos en el vaso de una batidora. Antiguamente se hacía con un mortero pero bueno, hoy en día ya lo podemos hacer con la batidora. Ponemos las almendras peladas en la batidora y además los dientes de ajo al que le hemos quitado el germen que es la parte central. Le añadimos un poquito de agua fría y vamos a batirlo. Lo trituramos todo. Una vez que lo tenemos bien batido y hemos conseguido un puré vamos a añadirle el resto de ingredientes. Le añadimos la miga de pan que ya teníamos escurrida el vinagre y los 100 mililitros de aceite y vamos a batirlo todo a una velocidad media y le añadiremos el agua poco a poco. Trituramos Una vez que lo tenemos todo mezclado y veis, está homogéneo, ya no se ve el vinagre vamos a añadirle de poco en poco el agua hasta que no se admita más y tengamos la textura deseada. Añadimos un poquito de agua y volvemos a triturar y vamos a repetir esta operación hasta que ya os digo, nos quede la textura que queramos. Pues una vez que tenemos la textura que nos gusta si queréis más líquido, tendréis que echar más agua evidentemente, si os gusta más espeso un poquito de menos agua no tenéis que echar todo el agua fría, ¿vale? Una vez que tenemos la textura que queremos le añadimos un poquito de sal y terminamos de mezclar. Pues una vez que lo hemos triturado todo y le hemos puesto el punto perfecto de sal lo guardamos en el frigorífico y dejamos que se enfríe bien y lo tendremos listo para servir bien frío. Espero que os haya gustado esta receta y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto!